Gracias. 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 Hola. ¿Cómo está? Muy bien. Me toca nuevamente con Palestino, ahora con entrenador nuevo. ¿Cuánto incluye eso en su planificación? ¿Sabe algo de cómo trabaja Yovasai? ¿Tiene algún conocimiento de eso? Y lo segundo, Guillermo Seyur, que lo enteramos que ya es probable que sea convocado en el fin de semana. En relación a Palestino, lo voy a generalizar, el concepto, más allá del cambio de técnico. Es una final, hay que jugarla como tal, más allá de las circunstancias, en este caso, del club que nos toca tener enfrente, en sus circunstancias, nosotros nos preparamos para jugar y ganar el partido porque de eso se trata. Es una final y solamente se pasa ganando. Así que todo lo demás, bueno, es lógico que uno pretenda conocer, más allá del equipo, la introducción de un nuevo técnico. Pero vuelvo a repetir, le damos valor a tener ese conocimiento, pero el real valor es la producción de nuestro equipo nuevamente con Palestino y en su preparación. En relación a Jan, está muy bien, pero muy bien. Decidiremos mañana, por arriba de todo, siempre hemos tomado decisiones que no perjudiquen el futuro. De nadie, más cuando provienen de una lesión tan prolongada en su recuperación como el tubo. Así que bueno, mañana decidiremos su probabilidad de estar dentro de los citados. Pregunta Maximiliano Vidal, Radio Agricultura. Por acá. Por acá. ¿Cómo le va? ¿Todo bien usted? Bien, bien. Qué bueno. Preguntarle por los casos de Cristian Vilches y Jefferson Soteldo. Cristian Vilches, que lo vimos entrenando en el gimnasio, tenemos entendido que tiene una molestia en el gemelo. Y también preguntarle por Jefferson Soteldo si es algún tema con su hijo o por alguna otra razón que no estuvo en el entrenamiento. Vilches, sí, tiene una molestia. Esperemos que se recupere por mañana. Pero bueno, también es un tema de tiempos. Y Jefferson, con su problemática de ser papá, entonces, ha tenido que acompañar a su señora hasta en un momento donde le dimos prioridad al descanso porque realmente está pasando noches ya muy previas a volver a ser papá. Entonces, le damos también valor a la parte humana. Ante la necesidad de entrenamiento, siempre creemos que es mejor el descanso cuando no ha tenido una buena noche, no por nada grave, pero sí teniendo que llevar o teniendo que atender a su señora en el hospital, en su casa. Así que no es nada más que eso. Francisco Caneo, Radio Cooperativa. Frank, ¿qué tal, cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Un cortito, lo de Wichel, ¿es para preocuparse? ¿Lo tiene en consideración? Bueno, entiendo que esta tarde se le van a hacer estudios. En la previa creemos que no, pero los estudios son los que dictaminan el grado de lesión que tiene. Bueno, tercera vez que va a enfrentar a Palestino, Frank. Un rival que ya conoce, que lo ha visto tanto en el partido de día como en el torneo. Bueno, su última experiencia fue con este Palestino, pero ¿cree que va a ser distinto? Porque el torneo también es distinto. Porque es un equipo que en el campeonato nacional está con esto metido en la cabeza de que está peleando por el descenso, que hay que apretar un poco más, que los espacios, que guardar el resultado, que después un gol, bueno, la cabeza a lo mejor al otro equipo también le baja. Pero en Copa Chile siente que va a haber un equipo más suelto, que no tiene mucho que perder, porque su prioridad no es la Copa hoy día. Siente que hay un poco de preocupación en ese sentido, que es un equipo más suelto y que tiene un buen fútbol. Lo hizo en el segundo tiempo en algunos trazos. Yo creo que cuando hay una problemática, la problemática está. Más allá de que no sea directo el partido en relación a ello. Pero sería poco respetuoso en mi parte hablar del rival y su estado de ánimo. Yo solamente sé que va a ser un partido súper difícil. Lo tengo muy claro ello. Más allá, insisto, lo que dije anteriormente a su colega, de las circunstancias del rival y dentro del campeonato y el cambio de técnico y demás. A mí eso no me va a quitar nunca la opinión que tengo, que es un partido súper difícil, es una final. O sea que cada uno va a dar su máximo para pasar a la gran final. Digo final porque es un partido determinante, ya no hay vuelta. Entonces, más allá de que terminológicamente sea semifinal, para nosotros no hay otra que ganar. Y entendemos que va a ser un rival duro, más allá de sus formas de jugar. Entendemos que va a ser un rival que va a dejar todo. Y nosotros, por otro lado, también, en nuestra intención de pasar de fase, de ganar el partido y de seguir incrementando nuestro juego. Que en realidad tendría que ser lo primero y como consecuencia vendrá todo lo demás que dije. ¿Hicieron mucho respecto a la tercera vez en el semestre? ¿Se busca, no sé, los mejores? ¿Es más distinto también por también? Eh, puede ser. Sí, puede ser. En realidad sí, jugás. Y más aún que se dio, que jugamos una semana tras la otra, seguramente el factor sorpresa tendrá que ser con alguna estrategia o algo de creatividad, distinto a lo que hacemos en función de que el rival no se habitúe a ver cómo jugamos. Dada la cantidad de preguntas, agradecemos que sea una por medio. Raúl Toledo, Radio ADN. Hola, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Le preguntaban por la situación de Guaseyur, por Soteldo, por Kili Vilches también, que estaba con algún problema. Pero esta lesión, por ejemplo, de Christian Vilches, le abre la puerta a Gonzalo Jara para que pueda ser titular en el equipo. Y lo otro que le quería preguntar, hace muchos partidos no vemos a Chuls, no vemos a Saavedra. ¿No lo convencen estos jugadores, Frank, definitivamente, a su paladar? ¿Siente que como está funcionando el equipo quizás no dan en el ancho para no ser considerado? En relación a... no puedo hablar de reemplazos porque todavía no sé si no va a ser de la partida a Kili. Si Kili está bien, va a jugar él. Y después, bueno, tenemos dos alternativas. O Gonzalo, al cual le tengo enorme valor y consideración a su juego. Y también está Jano Contrena, que está entrenando muy bien. O sea, mucho misterio no hay ahí. En relación a la otra pregunta, creo que es un poco... no lo voy a considerar fuera de lugar, porque lo respeto y lo entiendo. Pero si yo lo contesto, estaría fuera de lugar. Cuando uno conforma un plantel... en verdad yo no lo conformé, pero bueno, lo tomé. Entonces me tengo que hacer cargo. El plantel es de 20 y pico jugadores, cercanos a 30. Y los jugadores tienen sus momentos. Y aún así, con momentos buenos, en igualdad de condiciones o en igualdad de posiciones, uno como técnico tiene que dirimir por uno. Pero eso bajo ningún punto de vista tiene que ver con que uno los desconsidere o no los quiera más. Absolutamente. Solamente opto por otros que entiendo que están mejor. Pero de ahí a de mi parte decir que no sirven o que a mí no me gustan o demás, primero que no lo diría públicamente. Pero segunda parte no es lo que siento. Creo que faltan todavía muchos partidos de aquí a fin de año y los podemos necesitar a todos. Y de hecho están en consideración más allá que oportunamente o en cada partido haya uno u otros. Leonardo Mora, Radio Portales. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien, profe. Profesor, ¿usted cree que hasta ahora el partido del fin de semana pasado ha sido el partido más correcto y ordenado de la Universidad de Chile, considerando el buen juego que tuvo la línea defensiva y el medio campo? Y sobre la misma, ¿siente que los hombres que están en posición de ataque están alejados del arco, como también lo indicaba Ángelo Enrique el mismo día sábado después del partido? ¿Y cómo pueden mejorar esa situación? No, creo que hemos tenido partidos también solventes o momentos de partidos solventes, inclusive algunos que no ganamos. Sí, el equipo se ve, a mi entender, como le dije varias veces, más práctico, tal vez más vertical, sin tanto desdoblamiento de posiciones. Pero bueno, es una forma de... es un método de que creo que nos está sentando bien. Había que cambiar, se los dije después de Concepción, algo había que hacer, o por lo menos intentar. que ganemos, no implica que no debamos corregir y no implica que debamos mejorar, o por lo menos ir por mayor número de virtudes. En relación a Ángelo, yo no lo veo tan así. De hecho, él tuvo situaciones de gol que lamentablemente no pudo concretar. Bueno, y creo que es una forma de jugar cuando uno juega con verticalidad. Es muy difícil de que sea acompañado por todo el resto de equipo. Es una imagen muy clara. Y si no, lo invito a ver, no sé, Francia, Bélgica, mírenlos. En los ataques rápidos es difícil meter siete personas en ataque. Porque no da. Recuperan y atacan rápido. Y para eso están los tres, cuatro, tal vez cinco jugadores de ataque en verticalidad. Después, si está más acompañado o menos acompañado, depende de qué situación de juego. Ahí estaba muy bien acompañado. Tenía tres jugadores siempre alrededor. Y en relación a... No, eran dos preguntas. No sé por qué me doy puesta. Le insisto, por favor, que sea una pregunta por medio. Diego Espinosa, el gráfico. Frank, por acá. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Frank, dentro de este nuevo orden táctico que dispuso después de la derrota en Concepción, uno de los que fue al sacrificio fue Matías Rodríguez. ¿Cuál es el balance que ha hecho de su rendimiento como lateral izquierdo? Pensando que va, como lo decía antes, un poco al sacrificio por una banda que no conoce tan bien como la derecha. En realidad no creo que vaya a sacrificio. Está siendo partícipe de una posición tal vez no habitual para él, pero... Matías Rodríguez tiene enormes virtudes y cuando puede o defecciona, como cualquiera de nosotros, entre virtudes y algunos defectos, los puede hacer de la banda derecha y la banda izquierda. O sea, no pasa por eso. Sí, indudablemente, que no podemos pretender que Matías Rodríguez vaya a tirar centro como lo hace por derecha, porque realmente tiene la pierna cambiada. Pero no por ello nos dejamos de, en ocasiones necesarias y cuando él lo cree conveniente, pasar al ataque y por lo menos doblar esa banda. Sí, indudablemente no tiene el perfil como para tirar centro, pero en cuestiones de marca creo que las mayores virtudes y algunos errores, como cualquiera de nosotros, cualquiera de sus compañeros, es por banda por igual. Así que no veo que vaya al sacrificio en ese sentido. Estamos en una etapa, en una coyuntura, donde nuestro jugador titular en ese puesto, y lo puedo decir con total holgura, hace muchísimo tiempo que no juega. Hemos probado dos variantes, entendemos que esta es la mejor, más allá de que su prestación, insisto, por su perfil cambiado, no es la misma que por derecha. Pregunta de Añacujo Villarevas. ¿Qué tal, Frank? ¿Por acá? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Frank, preguntarle por cómo ha visto usted esta nominación que recibió Fernando de Pola a la selección chilena. Si tuvo oportunidad de conversar con él, me imagino que sí, sobre el tema de lo que significa para él, y sobre todo para lo que significa para él en el sentido de su próximo año, donde ya él, imagino, que querrá jugar y buscar minutos, no sé si en la Universidad de Chile o fuera de ella, y cómo lo considera en ese sentido, porque incluso han habido oportunidades en que él ha quedado fuera de la citación por el tema de la regla del sub-20 para poder incluir a Ignacio Sua. Eso fue así. En realidad yo no he hablado con el cuerpo técnico de la selección como para poder opinar sobre su estrategia de citación, pero seguramente que si lo ha hecho tendrán sus objetivos y fundamentalmente sus consideraciones al respecto, sus fundamentos. Sí, hablé con el jugador y nada, creo que un par de palabras y fundamentalmente que disfrute de este momento. Es más, el partido es mañana, ¿no? No sé si juega titular o no, pero más allá de eso, digo esto porque seleccionó Arias. Digo bien, ¿no? Si es elegido o no, ya es una cuestión, insisto, de decisión del cuerpo técnico de selección. Y si le toca jugar, bárbaro, y si no le toca jugar, yo creo que es un gran aprendizaje y tiene que disfrutar de este momento. Quizás a lo mejor para él no pensado porque no venía jugando, pero si lo eligieron por algo será. Entonces creo que la vida tiene esas pequeñas grandes cosas de saber aprovechar los momentos cuando aparecen y uno no lo espera tanto. En relación a su futuro, es jugador de la institución. Y yo como tal lo deseo. Pregunta Romina Martínez, Direct TV. Por acá. No sé si es bueno o malo lo que le voy a preguntar, pero ya pasó más de un mes de lo que se vivió en el Monumental con el Clásico y se va a tener que volver a tomar con el árbitro Julio Bascuñán. Ah, no, es bueno, bueno. Ya me agarré, digo, ¿por dónde viene? ¿Cómo toma esa nominación? ¿Va a ser el árbitro del encuentro el día pasado ante Palestino? ¿Ya tomó sus, obviamente, reparos con lo que pasó ya ante el Clásico? ¿Lo va a hablar? ¿Va a mantener la distancia posible? ¿Se siente que ya está más maduro con el tema del arbitraje? Es que ya si no estoy maduro a esta edad. En realidad no quiero volver sobre el tema porque ya lo dije, lo que yo sé que hice y lo que no hice. Mire, la verdad que no soy una persona de venganzas ni de pensamientos malos y demás. Y como se lo dije en aquella oportunidad, en algo me habré equivocado. Y si no me equivoqué en esta, a lo mejor pagué por otras que hice en otro lado o que me equivoqué en otro lado. Yo no tengo ninguna mala consideración al señor árbitro. Es más, hasta oferté mis disculpas públicas. Después uno puede estar de acuerdo o no en lo que se dice, lo que se hace. La verdad que no soy una persona de represalias ni de pensar mal. Los partidos son distintos, hay momentos. Sería muy falto de criterio de mi parte juzgar mal a una persona cuando yo me equivoco también y a veces no actúo como corresponde. No hablo puntualmente de ese caso, en otros quehaceres de mi vida o dentro del fútbol. Entonces, sé aceptar, sé entender. Me puede gustar más, me puede gustar menos, pero no lo veo como que sea algo determinante para... En algún momento nos íbamos a encontrar otra vez. De mi parte, de respeto, de consideración, es él o uno de los mejores árbitros de Chile. Sus, como se dice, sus nominaciones, así lo dicen, inclusive a nivel internacional. Mire, sinceramente ni me puse a pensar al respecto. Cuando me dijeron que era él, lo tomé como algo que inclusive debía pasar. Y me parece bárbaro que sea en esta instancia. No considero que sea algo demasiado grave lo que pasó. De pronto, a lo mejor ambos nos equivocamos, yo por él, él en otra situación. Pero de mi parte no pasa de ahí. Él hará muy bien su trabajo y yo trataré de hacer muy bien el mío. Pregunta Andrés Mitchell Mega. Hola, Frank. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Contento con el regreso de Jan? Sí, muy contento. ¿Sí? Regreso a los buenos entrenamientos. Me aclaro porque la pregunta viene... Bueno, usted tiene día a día a los jugadores, los conoce mejor quizás que todos nosotros. ¿Qué cree usted que puede haber visto el cuerpo técnico de la selección en Fernando Depol, que es un arquero que recién el colega le decía ha quedado fuera de las nóminas, quizás no ha tenido el minutaje que el jugador ha querido. Y lo mismo con la situación de Ángelo, que llegó a mitad del camino, quizás no ha tenido las actuaciones que quizás esperaban de un jugador de su calidad. ¿Qué cree usted, qué virtudes cree que ha visto el cuerpo técnico en estos dos jugadores que hoy están con la selección? Esto es más o menos como que yo vaya a preguntar al vecino por qué dejé la puerta del baño abierta. Me parece que eso hay que preguntárselo al cuerpo técnico de la selección. O sea, yo no, como le dije a su colega, no tengo una consideración de los por qué. Los acepto, me da beneplácito porque son jugadores nuestros, y está bueno que jugadores de la institución sean citados. Sinceramente no tengo un fundamento lógico como para opinar, si no lo diría con tranquilidad. No he hablado con el seleccionador de la selección como para tener, insisto, un fundamento en la opinión. A la distancia puedo entender que soy de poca escucha, no miro demasiado, pero en algún momento he visto o he leído que está conociendo a los jugadores o algo así. Corríganme si estoy equivocado. Y bueno, seguramente bajo esa postura está seleccionando para estos partidos amistosos. No tengo fehacientemente una opinión al respecto, pero seguramente si lo cita algo le verá, no va a citar por citar. Y de pronto si no será para conocerlos bien y para que cuando tengan que hacer una selección bien profunda, perdón, una elección bien profunda será para partidos oficiales, entiendo que ya será para las eliminatorias, querrá tener un panorama mucho más claro porque a veces conocer a un jugador o algo desde afuera no es lo mismo que cuando uno lo tiene en convivencia. Nos pasa a todos como ser humano en cualquier otro tipo de circunstancias. Y seguramente será el objetivo, o por lo menos uno de los objetivos fundamentales para este tipo de situaciones. Para mí no abundaría por lo menos de mi parte en cuestionamiento, sino en agradecimiento y seguramente que lo aprovechen y que les sirvan porque están jugando o por lo menos siendo partícipes de partidos internacionales muy buenos como lo es contra Perú y México. Entonces son cosas que hay que aprovechar. Sebastián Díaz, CDF. Frank, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Me recuerdo una conferencia que después del partido con la Unión de Concepción dijo que viendo el partido desde arriba tuvimos dos semanas y el equipo como que no hubiera trabajado. Ahora lo ratifica diciendo que algo había que hacer después del partido con la Unión de Concepción. Viene de un triunfo que es contundente, mostraba una muy buena imagen. ¿Siente que con el pasar del tiempo, con las vueltas que le ha dado al plantel y además las lesiones, lo que tiene ahora con Biches, la situación de Soteldo, ¿siente que le puede alcanzar para llegar a la final de la Copa de Chile y además llegar más arriba del torneo? Bueno, estamos en un camino mejor y como consecuencia no solo lo buscamos porque es nuestra pretensión, ¿no? Llegar a la final y escalar posiciones en el campeonato local. Pero bueno, eso tiene que ser como consecuencia de lo que hacemos. Tampoco estamos... Yo soy o trato de ser por lo menos bastante analítico. Son tiempos que había y hay que pasar. Me retrotraigo alguna vez que me lo preguntaron, no traigo a colación ahora. Porque por ahí es fácil opinar desde afuera, yo haría esto, yo haría lo otro, yo haría lo otro. Bueno, de afuera sabemos todo y de adentro a veces no es tan así. ¿Y a qué me refiero? Retrotrayéndome, insisto, algo que algunas veces hablamos, nosotros agarramos el equipo con un sinnúmero de dificultades semanales. Por una causa u otra u otra, siempre tuvimos dificultades. No lo tomamos para insertar una idea, una forma, donde uno tiene, no sé, cuatro o cinco semanas para elaborarlo eso. Lo agarramos en medio del campeonato. Ya jugando, a los cuatro días empecé a dirigir. Irremediablemente eso en algún momento lo pagás. O lo pagás al principio, o lo pagás después. Porque si no, es como construir una casa y ya no solo en su cimiento. Esto que digo no es fundamentarme en lo que no nos sale bien y valorar lo que sí nos sale bien. Es lo que yo pienso. Entonces, mentalizar a un jugador, ponerlo en situación de competencia y ganar, no es de un día para el otro todo eso. O sea, las cosas hay que convencerlas, necesita su tiempo de trabajo, su tiempo de adaptación. Nosotros adaptarnos al medio, los jugadores a nosotros, probar, prueba-error, prueba-error. Y cuando uno hace una prueba-error y no compite oficialmente, es más fácil. O por lo menos llegás a puerto más rápido. Cuando vos la prueba-error la hacés en medio de partidos, de campeonato o de copa, hay veces que las cosas se entrecruzan. Y no estoy hablando de las problemáticas que tuvimos por doquier. Mire, yo soy una persona de trabajo, fundamentalmente a largo plazo. Mis antecedentes avalan lo que yo digo. Dios quiera que cumpla la regla también aquí en la U. Y no me voy a poner a discrepar, ni siquiera a cuestionar cuando hay opiniones muy extremistas, como solemos tener en nuestras sociedades. Simplemente sé escuchar, aprendo, porque muchas verdaderamente tienen razón. Pero vuelvo a saber esperar y el tiempo dirá quién tenemos razón. Espero, y vuelvo a repetir, esto no pasa como una cuestión de competencia, porque de mi parte no es así. Soy una persona que me gusta... No es que me gusta escuchar cuando me critican, porque a nadie le gusta... A ninguno de ustedes, como a mí, nos gusta escuchar cosas feas de nosotros. Pero cuando son con fundamentos, hay que saber escuchar. Y yo trato de hacerlo eso. Ya cuando son infundados, o cualquiera habla, sin siquiera a veces nunca haberse puesto un buzo de té, bueno, lo acepto, pero no le doy el valor que debería tener. Y lo digo esto porque no me voy a subir a... Porque jugamos un partido medianamente bien, a ahora somos esto. Yo lo vengo diciendo a cerrar. Yo creo que es muy coherente en mi relato, semana tras semana. Somos un equipo que tenemos un potencial que en la continuidad de partidos ganados nos puede acercar a Nicalara a la final y ser buenos partícipes de esta Copa Chile, como también seguir progresando en el campeonato. Pero para eso necesitamos el tiempo. Y el tiempo son todos los partidos que faltan. Yo veo que si somos capaces de sostener la idea dentro del juego e ir incrementándonos en un montón de cosas que todavía yo como técnico pretendo que el equipo haga y no hace, seremos cada vez más fuertes. Claro, los tiempos se van achicando porque cada vez falta menos para fin de año. Pero de eso se trata también, ¿no? Porque también nos sirve para evaluar para el futuro. Porque nosotros tenemos que tener esa visión. Tenemos que evaluar para el futuro. Porque el futuro no es dentro de dos años, el futuro es en enero. Y ahí es donde no podemos fallar. Por lo menos yo no puedo fallar. Lo tengo más que claro eso. Últimas dos preguntas. Jorge Cubillo, Foxport. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás por acá? ¿Cómo le va? No quiero ser reiterativo en el caso de Fernando de Paul, pero puede suceder que juegue en la selección y lo haga bastante bien. Tal vez no, lo estamos suponiendo. Pero de ser así, en ese contexto, ¿condiciona su decisión de retenerlo o que se vaya, como es lógico, por ejemplo, si actúa muy bien, va a querer sumar minutos, y acá claramente no los tiene? ¿Eso determina algo para usted para ver si sigue o no en el equipo? No. De Paul es jugador del club. A ver, esto va más allá de los nombres propios. Nosotros necesitamos tener un equipo futuro con competencia interna. Y en mi persona jamás van a encontrar un jugador donde yo le prometa que va a ser titular. Ni del más experimentado al más inexperto. Nosotros necesitamos competencia interna. Para tener competencia interna necesitamos dos buenos jugadores propuestos. Y después jugará el que tiene que jugar. Entonces, yo creo que De Paul es un jugador... Porque, a ver, para armar un equipo futuro nosotros tenemos que pensar también en los cupos. Y estamos hablando de que hoy en día tenemos un jugador emblema como lo es Johnny, con todo su prestigio y todas sus ganancias a cuesta, pero no podemos dejarlo solo. Pero es una cuestión lógica, como uno puede dejar solo al lateral derecho, al externo, al volante. Tenemos que tener competencia. Y tenemos que estar seguros de que quien juegue esté respaldado por otro que no juegue para cualquier circunstancia, sea un cambio táctico o cualquier vicisitud que tenga el fútbol, ¿no? Expulsión o lesión. Entonces, en ese sentido, yo quiero ampararme en lo que cualquier institución hace. ¿Por qué vamos a regalar a nuestros jugadores? Si a nosotros nadie nos va a regalar nada. Entonces, bueno, hablaremos con quienes corresponda, sea de Polo o sea otro, para que entienda esa necesidad que nosotros tenemos y de la cual nosotros invitamos y queremos que sea partícipe. Porque aparte lo avala un contrato, tiene un contrato. Última pregunta, Felipe Belli, Radio Vivo Vivo. Frank, buenas tardes. ¿Cómo le va? Consultar por el caso de Ángelo Enríquez. Usted hace unas semanas decía, claro, no ha metido goles, pero alababa el tema de cómo se mueven delanteras, que ha aguantado bastante. Sí, lo sigo haciendo. Pero igual, obviamente, es un delantero, vive del gol y solo marcó dos que fue en el comienzo. ¿Le preocupa esa falta de gol del centro delantero que usted tiene como titular? Y para este fin de semana, que justo no está, ¿por dónde va su reemplazante? Está la opción de Isaac Díaz, que es como de características un poco parecidas, y la otra opción de Nico Guerra. Sí, esas dos, por alguna elegiremos. Sí, yo creo que lo de Ángelo tiene que ver, a lo mejor, sus pensamientos en relación a que a lo mejor no puede convertir. Y hay que ayudarlo, hay que tratar de mejorarlo, de que él vuelva a esa efectividad. Mejorar en sus prestaciones técnicas. Son momentos, pero está siendo titular, entonces eso tiene que ser valorable, por lo menos para él. Ahora tiene una oportunidad en selección, no sé si va a ser partícipe o no, pero es una oportunidad de seguir demostrando su real capacidad. O sea, está teniendo oportunidades. Aquí o allá está teniendo oportunidades. Y entonces creo que eso es lo más importante. Es lo más importante. Después, bueno, por supuesto que uno pretende que la prestación de cada jugador sea de la mejor manera. Para eso tratamos de entrenar, de ayudar, de corregir, y de valorar y de confiar en cada uno de ellos. Le dije, pero es que no va a salir de Díaz o Guerra. O sea, ya le doy nombres propios. O sea, evaluaremos una cuestión estratégica cual creemos que es la mejor. Y a alguno de ellos dos pondremos en cancha como titular. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.